Hola a todos, soy Azrael y pues no es un feliz jueves, no es un vídeo de Joseki no Kuni pero aún así tiene que ver con la historia del manga y al hablar de Okira Toriyama estamos hablando quizás de los más grandes creadores de historias en Japón o ya podemos decir el más grande porque lo de Dragon Ball fue un éxito a nivel mundial y también fue inspiración para que otros mangakas crearan pues nuevas historias de la demografía shonen así que pues la noticia es el fallecimiento de Okira Toriyama a los 68 años la noticia ya ha saltado por diferentes redes sociales como también páginas de noticias y nos ha dejado a muchos en shock porque 68 años creo que nos hubiera gustado mucho tenerlo muchos años más y más que Dragon Ball pues sigue en publicación su manga y se viene un nuevo anime como lo es Dragon Ball Daima pero lastimosamente pues Akira Toriyama acaba de partir y pues de seguro en las próximas horas vamos a ver muchas reacciones tanto de los actores de voz que participaron pues en los animes de Dragon Ball y también otros animes adaptación de las obras de Akira Toriyama pero claro que la más significativa y la cual pues al introducirte en el mundo del anime y manga y la cultura japonesa vas a terminar conociendo o ya habrás escuchado por ahí o ya la conoces de toda la vida Dragon Ball creo que muchos hemos visto en nuestra vida Dragon Ball no conozco a nadie que no haya visto Dragon Ball que pues yo comencé a ver desde Dragon Ball Z no me vi el original, eso que me recomendaron pero yo soy más de la Z me gustó la saga de Freezer, la saga de Cell, la saga de Majibu también le di oportunidad a GT y también seguí con Super y también claro las películas sobre todo en Latinoamérica hemos disfrutado de Dragon Ball con pues su doblaje es algo icónico es algo que ya forma parte de nuestra infancia y esto gracias al señor Toriyama maestro Toriyama así que pues aquí tenemos una página que acaba de hacer la noticia esta noticia ha saltado por muchos medios y pues está totalmente confirmado Akira Toriyama, creador de Dragon Ball ha muerto a la edad de 68 años y de hecho el sitio oficial de Dragon Ball pues acaban de dar más información y datos sobre la muerte de Akira la cual pues parece ser de que fue bueno, principios de marzo parecer de que fue la partida del señor Akira Toriyama y recién la noticia fue dada pues el día de hoy 7 de marzo pero en Japón es el 8 así que pues bueno voy a leer el comunicado queridos amigos y socios no se entristece profundamente informarles que el creador del manga de manga Akira Toriyama falleció en marzo se debe a un hematoma sutural agudo tenía 68 años lamentamos profundamente que todavía tuviera obras en plena creación con gran entusiasmo además tendría muchas cosas más que lograr sin embargo ha dejado muchos títulos de manga y obras de arte a este mundo gracias al apoyo de tantas personas alrededor del mundo ha podido continuar sus actividades desde hace más de 45 años esperamos que el mundo único que creó Akira Toriyama siga siendo amado por todos durante mucho tiempo les informamos esta triste noticia agradeciendo su amabilidad durante su vida el funeral ya se celebró con su familia y muy pocos familiares siguiendo sus deseos de tranquilidad les informamos respetuosamente que no aceptamos flores regalos de pésame, visitas, ofrendas y otros asimismo les solicitamos que abstengan de realizar entrevistas a sus familiares el plan futuro para la reunión conmemorativa no está decidido les avisaremos cuando se confirme les agradecemos profundamente su comprensión y apoyo como siempre esa fue pues la carta enviada por Katsula Corporation Tokyo que es justamente la empresa que tiene los derechos de Dragon Ball y Beer Studios y pues bueno el medio nos recuerda de que no solamente Akira Toriyama creó Dragon Ball sino también Dr. Slum fue diseñador de personajes en la saga Dragon Quest y también pues tuvo parte de la creación de Chrono Trigger y pues de Dragon Ball su obra ha sido homenajeada tanto en Naruto, One Piece y también pues cómics de Estados Unidos y pues también se habla de los proyectos futuros como lo son Dragon Ball Daima y Sanland que saldrá por Disney Plus vaya de por sí se confirma de que Akira Toriyama aún tenía gas para pues crear más proyectos relacionados a Dragon Ball y más adaptación de sus obras pero pues lastimosamente así es la vida y duele mucho más saber de que ya mientras no sabíamos la noticia ya había partido hace pues días y recién lo acaban de confirmar el día de hoy 7 de marzo estamos hablando de la partida más importante en el mundo del manga y anime este año y también en general porque Akira Toriyama creó pues el mayor personaje representativo de la cultura manga y anime como lo es Goku y hasta incluso sus personajes secundarios como lo son Vegeta Gohan y muchos más el universo Dragon Ball de seguro se va a seguir expandiendo en memoria de Akira Toriyama que puede ser de que haya dejado manuscritos también el final aunque Dragon Ball GT es el final no sabemos si se canonizará o no pero bueno o más bien debo decir de que me dejó realmente en shock sorprendido ni me lo quería creer es de esas muertes que a pesar de que la persona no es un familiar cercano o nunca hablaste con él si terminó tocando una fibra emocional porque Akira Toriyama es parte de la infancia de muchos de pues nuestra generación y las generaciones futuras o hasta incluso pasadas porque también el padre vio Dragon Ball es muy triste y pues la vida continúa así que definitivamente Akira merece tener una celebración a sus obras a su carrera creo que debería haber un día de Akira Toriyama separado pues del día de Dragon Ball y también de las otras obras porque su legado realmente es va a trascender va a inspirar y pues es definitivamente el ícono de la cultura japonesa descansa en paz Akira Toriyama sensei digamos a su que haga que te se la le se le se o